Hoy estamos dando un paso más hacia ese punto y marcando también un hito que ha sido fundamental porque estamos incorporando de nuevas tecnologías a la construcción y a la gestión de políticas públicas con la participación directa de la sociedad. Al poner en funcionamiento el día de hoy esta nueva plataforma llamada Decide Mérida, estamos marcando también un gran avance en cuanto a la gobernanza y a la democracia participativa. De esta manera se integra el título, la descripción, la categoría, porque la categoría puede estar uno de los ejes que se han definido para todo esto. Desde el principio la verdad es que encontramos en el ayuntamiento una total acogida a esta propuesta, tan es así que se ha elevado al rango de secretaría la participación ciudadana. Esto nos habla de no nada más un espacio, una herramienta, sino una política pública que verdaderamente pretende impulsar la participación ciudadana sin la cual no podemos ya hoy por hoy concebir la democracia. Usando honesta y eficientemente los recursos públicos, desarrollemos los programas presupuestarios de los que emanarán cada una de las acciones de la presente administración. Y una Mérida con futuro innovador, que incluye un gobierno democrático y humanista, la mejora regulatoria, así como un gobierno inclusivo y abierto, entre otros. Una ventanilla para que ningún ciudadano se quede sin la oportunidad de hacerle llegar una propuesta al presidente del ayuntamiento.